Estos brazos cruzados Que se sienten ahogados Me tienen intrigado Me intimidas ¿Qué hago? Y si no es un paso Me pones a llorar Y si caminas más Al suelo voy a dar No me olvides con esos ojos Mis lumbas, me derrubas No me olvides con esos ojos No me olvides con esos ojos Me derrubes, me deslubes La vergüenza del sol Que en su resaltor Se leo mandado A tu lado Te escucho la melodía El trato descamina Y me burbuja la sangre Que morre por mis venas Y apenas si me ves Me subas del impacto Y me echas a reír Me da un paro carriaco No me olvides con esos ojos 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 No me ríes, no eres tú No me ríes, no eres tú